No, pues si los demás están bien, pero pinches desaparecidos a la verga Si los demás sí sepa la chingada Si Coco sepa la verga que está haciendo Si no, pues Mapache anda en la uni ¿Qué? Y pues Mapache anda en la uni Ya se metió el huevón Ya, hijo de su puta madre, ya le hacía falta Ya le hacía falta Ya, ya le hacía falta, ya Hijo de su puta madre, anda ahí de huevón ahí ¿Quién está ahí? Güey, tengo voz de pinche de hombre Pero mi avatar es mujer, parezco drag queen Joder Ok ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué pasó? Salió algo allá Salió algo allá al fondo, güey A ver, aguanta, estoy probando ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahí viene el malparido! ¡Ahí viene el malparido! ¿Qué rollo? ¿Dónde están, culeros? Estás flotando, güey Está volando Ahí está Ah, sí Ah, no, ya no Ya no, ya no No mames No mames No mames Un conector Un conector Pues sí, güey Si no, ¿dónde vamos a cargar el iPhone? Ah, sí, cierto Ahí está, güey Para grabar unos TikToks Yo grabando unos TikToks en el backroom Ya me voy a ir a acercar a esta luz púrpura A ver qué hace ¡Ah! 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 ¡Carol, pendejo! ¡No! Perro, varios conectores No mames Salió un Nemanem redondo, güey ¿Cómo que un Nemanem? Sí Sí, güey ¿Dónde verga estás? ¡Ah! Ah, la verga No mames Se mató el albañil en la obra ¡No! No veo nada ¿Por qué me hace? No puede pasar por el agua, eh Ah, no, sí le valió madres Córrale Córrele, güey ¿Qué es esto, güey? Sí, sí, harta del hombre ¿Qué es esto, güey? No mames, Patricio No mames Patricio Patricio ¡No! A ver Ay, Dios mío, mi amor No, Patricio Patricio, mi amor ¡No! ¡Ahí viene a la verga, corre! ¡Qué caliente, güey! Ahí viene la mamada, eh, córrele ¿O no es? La mamada, güey ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal y la mamada esa no es mala, güey? ¿Qué tal y lo único que quiere es ser tu amigo? Pero como le estoy diciendo La mamada Esa chingadera Perra, güey Y ahí sí ya El Anaya El Anaya se mete a tu casa ¿Cómo ven a estos jodidos? Pobres jodidos He visto demasiados hentai Sí sé cómo va a terminar esto Ay, córrele, Kike, córrele, amiga ¡Córrele, güey! ¡Ya me cansé, vale, verga! ¡Córrele! ¡Ay, virgencita, güey! ¡Mi pochoclito! ¡No, corre, este pendejo! ¡Qué jodidos, güey! ¡Me va a coger! ¡Ay, ya! Como que ya los perdí Güey, yo bien paniqueado Ah, está mamada No ve, escucha El pinche monstruo Con control, güey Ah Pero ahí viene el babús ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Come! ¡Oh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No, culeros! ¡No se vayan corriendo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se vieron por pendejos! ¡No! ¡No! ¡No, la virgen! ¡No, la virgen! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah, se loco! ¡No, papi! ¡Me tocó! ¡Abre! ¡Vete a la verga! ¡No, pinche Luis! ¡Pinche Luis! ¡No! ¡No! ¡Viene para acá! ¡Bueno, hijo de tu puta madre! ¿Quieres venir para acá? ¡No más puertas del lado izquierdo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Sí, ya los viste! ¡Eso de herdevil! ¡Está escuchando un puto cil! ¡Ay! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué es eso, mamada, güey? ¡Un duende, güey! ¡Ay! ¡Ay, pinche Luis! ¡Ay, pinche Luis! ¿Qué? ¡Ay, pinche! ¡Ay, qué! ¡Cómo espantas, hijo de...! ¡Ay, hijo de...! ¡Ah, no era Luis! ¡No era Luis, güey! ¡No, güey! ¡Era el monstruo, güey! ¡Se los viste! ¿No estamos dando vueltas como pendejos? ¡Creo que no! ¡Creo! ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Encontraba la pinche salida! ¡No, güey! ¡Ay, no la puta la arma! ¡Córrele, güey! ¡No mames! ¡Puertas, puertas! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, güey! ¡Por aquí! ¡Corre, pendeja! ¡Corre! ¡No! ¡Me haces eso! ¡Ah! ¡Ay, vale, verga! ¡No! ¿Dónde? ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡A lado, al lado izquierdo! ¡Ya ya me he echado arriba, de hecho! ¿Qué? ¡No mames! ¡Del lado izquierdo, de arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya encontré la salida! ¡Ya encontré la salida! ¡Ve, Kike, yo te espero! ¡Ahí está, córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ahí está!